Con motivo del Día de la Constitución, ha tenido lugar en las escalinatas de la fachada principal del Ayuntamiento un acto institucional en el que han participado jóvenes y deportistas de Cáceres. Aproximadamente medio centenar de niños de quinto y sexto curso de diferentes colegios de la ciudad han leído varios artículos de la Constitución adaptados a su edad en homenaje a la Carta Magna. El acto institucional lo ha abierto Elena Nevado, alcaldesa de la ciudad. La regidora ha señalado la importancia de conmemorar el aniversario de la Constitución puesto que permite vivir en paz y libertad a todos los ciudadanos. Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Día de la Constitución. Una fecha vital para comprender lo que es hoy nuestro país y que debemos rememorar todos los años por lo que significa. Actos como este son de gran importancia porque se implica a los más jóvenes de la ciudad. Muchas gracias por venir. Unos jóvenes que viven en un estado de derecho, en libertad y en paz y con la oportunidad de desarrollarse como personas dentro de su libre albedrío gracias precisamente a la Constitución que fruto del consenso se aprobó en el año 1978. A continuación la alcaldesa ha leído el preámbulo de la Carta Magna y después han tomado la palabra los jóvenes de los distintos colegios de la ciudad leyendo algunos de los artículos de la Constitución. Todos los niños tienen derecho a la educación. Para ello el Estado crea colegios públicos y planes de estudio que garanticen la calidad de la enseñanza que será obligatoria y gratuita en los niveles básicos. Los profesores, padres y madres podrán elegir a sus representantes para que controlen la forma de llevar los colegios públicos. Se podrán abrir colegios privados siempre que sus enseñanzas respeten la Constitución y los planes de estudios vigentes. Si es necesario el Estado les ayudará económicamente. España es un Estado democrático porque ante todo busca la libertad, la justicia y la igualdad para todos los que lo formamos y cualquiera tiene derecho a exponer y defender sus ideas en público sin ser perseguido. Además, los ciudadanos podemos elegir a nuestros representantes por votación. La soberanía de la nación española es del pueblo. De él surge el Estado y los poderes públicos tales como el Parlamento, el Gobierno, los jueces. Los partidos políticos están para cumplir la voluntad de la gente, siempre respetando la Constitución y las leyes españolas y reflejan las distintas maneras de entender el Estado, la sociedad e incluso el mundo. La bandera de España la inventó el rey Carlos III para distinguir nuestros barcos de los demás. Sus colores acabaron diferenciando a España de otras naciones. La bandera está compuesta por tres bandas longitudinales, roja la superior y la inferior y amarilla la central. La banda central dobla en altura a las otras dos. La capital de España es Madrid, desde que el rey Felipe II trasladó allí la corte por ser el centro geográfico de la nación española. Los jugadores y jugadoras del baloncesto Cáceres Patrimonio de la Humanidad, el club de fútbol femenino Cáceres y el club baloncesto femenino Cáceres también han querido sumarse a este acto en homenaje a la Constitución de 1978. El Estado, a su vez, debe planificar la economía, repartir con justicia y sentido común el dinero que le pagamos entre todos los ciudadanos de España y procurar que se cumplan los intereses de comunidades autónomas, sindicatos, patronales. Toda la riqueza de la nación, ya sea propiedad estatal o privada, ha de utilizarse para el interés general de los ciudadanos, especialmente para modernizar los sectores más necesitados de ayuda, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía, etc. Se puede ser detenido por la policía, salvo por causa justificada ante la ley. Y siempre tendremos derecho a un juicio justo y un abogado si somos acusados. Si vamos a la cárcel por haber cometido un delito, aunque no tengamos libertad, recibiremos un trato digno y un sueldo por lo que trabajemos allí. Somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Nadie puede leer sin nuestro permiso nuestras cartas ni nuestro correo electrónico, ni tampoco escuchar nuestras conversaciones telefónicas. Nuestra familia tiene derecho a que se respete su intimidad. Por eso, nadie puede entrar en nuestra casa sin permiso. Y si la policía lo intentara, tendría que hacerlo por orden del juez. Muchas gracias.